Pues bueno, voy a explicar un poquito sobre este proyecto nuevo que estoy empezando. Este proyecto consiste en demostrar fobias, filias e incluso llegando a caer en algunas situaciones como fetiches. Tuve muchísimas cosas que investigar más bien y sobre ello justamente para poder elaborar este gran proyecto que es personal, que lo saco con el fin de darle un poquito más de madurez a mi trabajo de fotografía justamente porque ya es tiempo de dar una transición nueva a esto y realmente todo lo que se investigó sobre las filias, sobre las fobias son extremadamente demasiadas. Saben que las filias son algo que amas, algo que te gusta, algo que llegas a apreciar muchísimo. A veces llega a caer en la obsesión, en ciertos momentos es ahí cuando llega a detonar como fetiche ya que se llega a considerar una filia muy excesiva. En ciertos momentos se vuelve como sexual, pero pues esa es la intención de preferencias excesivas. Dar a conocer a la gente, al público en general, que las filias o las fobias tienen que ser algo normalmente visto. Claro, siempre y cuando no llegues a afectar a terceras personas físicamente. Es ahí cuando se llega a caer en la patología que es cuando afectas a terceras personas ya de manera física, de manera emocional y pues ahí ya es sacado de la filia. Pero bueno, el punto es de este proyecto en el que me quiero centrar es justamente para ustedes mostrarles a través de fotografía, darles un giro personal y hacer gráfico cada una de estas filias que van a ser presentadas. No son todas porque les digo son un buen, son demasiadas, pero creo que va a ser un poco interesante para ustedes, como para mí, el haberlo hecho, el haberlo elaborado y para los modelos que también participaron en este proyecto personal, vaya, estoy muy emocionado realmente porque se llevó un proceso de investigación, se llevó un proceso de bocetaje y todo eso pues obviamente llega a caer en lo que es la organización, justamente para que el proyecto tenga un principio y un final y un intermedio, claro está, para ir viendo los problemas que se van formando dentro del desarrollo de este proyecto. Estoy muy emocionado realmente porque es uno de mis primeros proyectos que elaboró con el fin de demostrar un concepto en sí, en este caso pues las filias y las fobias. Si esta primera parte sale como espero, obviamente va a haber una segunda parte y así voy a empezar a sacar más conceptos, más ideas, más proyectos basados, obviamente valga la redundancia en conceptos que pueden formarse a través de la fotografía. Claro, si se llega a crear una idea en específico, pues obviamente va a salir como tú lo esperas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Amén. Amén.